Voy a hacer una introducción muy breve. De hecho, Santi ya ha introducido a Jero. Jero Martínez es como el alma de la Galería Mayor. Durante muchos años empezó en Poyenza, donde se encontró precisamente con Campano y, de hecho, para los que aún no habéis visto la exposición, yo creo que una de las grandes instalaciones es la que ha comentado Santi sobre el d'après Daniel Bougain, que justo es la que da inicio a la exposición que tenemos aquí en el museo, Acentos y diferencias, en el título de la exposición. Y es importante porque esta instalación que casi construyeron juntos se produjo, la produjeron conjuntamente. En palabras del propio Campano, ha sido que una de las obras más importantes es su trayectoria. No sé si la más, pero él mismo reconocía que iba a ser difícil superar algo así. Me imagino que todo por la apuesta espacial, por todo rompía, por la viabilidad que tiene. Seguramente esto saldrá ahora en la conversación. Junto a Jero nos acompañan Amadeo Magrané, también artista y compañero de Batallas de Jero, junto a la Galería Mayor. Me imagino que todos la conocéis, pero para quien no, es una de las galerías más importantes en Mallorca, de las que desde hace años también han abierto sus puertas a muchísimos artistas, entre ellos obviamente Campano. Y Toni de Cuber, Toni Barrero, ambos también muy relacionados con la práctica artística y amigos íntimos de Campano, cercanos en Soyer. Yo creo que es un buen corum, junto con Santi desde Galicia, para acercarnos a este campano más íntimo. Así que gracias a todos, de verdad, y todo vuestro. Bueno, muchas gracias Inma. La verdad es que me encantaría estar ahí con vosotros, pero bueno, es realmente extraordinario poder compartir esta conversación y este momento. Bueno, es verdad que Campano era, y lo comentábamos estos días cuando hemos estado hablando entre nosotros para preparar un poco las temáticas, el modelo de diálogo que íbamos a hacer, pero Campano era una persona total, de exigencia total. Hay dos cosas que me gustaría recordar aquí como cosas muy suyas. Una es que siempre escribía a mano, no utilizaba el correo electrónico, ni utilizaba, ni utilizaba, prefería sobre todo la escritura, y de hecho en el catálogo de la exposición hay una selección de cartas que realiza Nicolás Sánchez Durá, este amigo suyo de Valencia, catedrático, estuvo durante algún tiempo en el rectorado de la Universidad de Valencia, y con el que mantenía una relación epistola y con el que mantenía una relación epistolar muy constante. Pero además es que Campano tenía una cosa caligráfica también, se entretenía en esa cuestión caligráfica. Y, por otro lado, era un lector ávido, sin ningún esquema, sin ningún proyecto, sino simplemente como lector y sobre todo de poesía y de filosofía. Y después, y sobre todo, era alguien al que le gustaba mucho salir, beber con los amigos, comer con los amigos, y exigía, era una persona enormemente exigente. Me gustaría que pudiéramos empezar contigo, Jero, para que nos contaras un poco esa experiencia como galerista, porque al principio, ¿cómo fue ese encuentro, ese empezar a trabajar con Campano? La verdad es que fueron unos años extraordinarios, donde las inauguraciones en Mayor eran realmente una fiesta, y íbamos mucha gente desde otros puntos de la isla. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue ese encuentro con Campano? Bueno, fue un encuentro, no sé, fantástico. Yo era una persona que tenía un gran aprecio por los artistas de la generación de los 80. Y preparé, justo ahora en la galería, en el año 90, preparé una colectiva, donde reunía a la mayoría de artistas de esta generación. Y al estar en el Soyes, enseguida me puse en contacto con él, y él me ayudó incluso a organizar que pudieran venir los demás artistas contemporáneos suyos. Y la verdad que fue, para mí, el comienzo de la Galería Mayor. A partir de allí tuvimos una relación estupenda. Yo admiraba muchísimo a Miguel Ángel, era una persona, para mí, un gran artista. Bueno, era un gran artista, muy representativo del arte español. Y realmente estaba entusiasmada con él, porque además, cada día, cada día, se aprendían cosas nuevas con él. Para mí era el zoom de los zoom, era llegar a lo más alto. Y realmente, pues, porque era una persona única. Era única como artista, era una persona entrañable, culta. Te hablaba de música, de poesía, de incluso salir. Salir, piensa que yo estaba en Poyenza, al final es un pueblo muy pequeño, y llegar a Campano fue explosivo. Para mí, para todo. Cuando estabas con él, siempre algo pasaba. Nunca sabías el qué, pero siempre había alguna anécdota, algún... No sé, era mágico al mismo tiempo. Y bueno, yo después de esta colectiva, ya enseguida a él también le pedí para hacer una exposición, una individual. Me dijo que sí, que podíamos hablar. En aquel tiempo íbamos mucho a Soyer. Ayer visitábamos su taller y estaba trabajando en esta serie de Ruti Voz, que a mí estaba, bueno, ya me fascinaba esta serie, porque además, lo que tú decías, cada vez que entrabas en su estudio veías cosas nuevas. Pero un día ya teníamos fecha para la exposición y me dice, ¿puedes venir? Que te enseñaré las obras. Y yo me fui ahí, súper entusiasmada. Y entro en el estudio, me lo veo todo en blanco y negro, y me quedo sin palabras, así. Y digo, ay, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece yo? Ah, bien. Pero las obras anteriores, ¿dónde están? Y él me dice, no, no, es que vamos a presentar esta obra. Y yo digo, ¿cómo vamos a presentar esto si nadie conoce esta obra tuya? Y me dice, Jero, ¿serás la primera galerista que presentarás mi obra? Y me quedé, ya te digo, yo sin hablar aquí, supongo que me dio alguna copa, como siempre he tomado. Y después me dice, tengo un regalo para ti. Porque al mismo tiempo, era como muy seductores. Y digo, sí. Y me regala un cuadro, así de grande, donde había todos los cuadros en miniatura, en colás, pegados, y me dice, mira, esta es la exposición. Y yo, ah, muy bien. Pero con un trabajo que estaba todo, todo, todo estudiado a milímetro. Las obras con la ficha, con las medidas, todo, todo, todo en miniatura. Nada, yo me voy a casa, tengo a Amador de pareja, y le digo, no te creas lo que me ha pasado con Miguel Ángel. Y le dice, ¿qué te ha pasado? Y digo, no, que nada, una exposición en blanco y negro. Mira, aquí está. Y le enseño el cuadro, y Amador me dice, Jero, no te pierdas esta oportunidad que te da Miguel Ángel, porque esto es un reto que no lo tienes que desaprovechar. Y yo creo que, claro, enseguida a la mañana siguiente ya le llamé por teléfono y hablamos, porque, claro, me fui así tan a la ligera, sin decir casi nada. Y yo creo que esto siempre fue como el primer momento realmente de contacto que tuvimos de amistad. Porque a partir de aquí ya él empezó a venir mucho por Poyensa, empezamos a trabajar en los talleres de ediciones mayor. Y aquí ya empezó una labor importantísima con él y, bueno, se pasaba largas temporadas en casa, con mi familia, con mis hijos, con mi padre. Estábamos, bueno, la mayoría conocía en la galería y en la plaza del pueblo. Se hacía, era una persona muy cercana al mismo tiempo, muy entrañable, que se hacía querer realmente. Yo siempre digo que te enamorabas de él y de su obra. Cuando quería era una persona. Y, bueno, después de esta exposición, trabajando en los talleres, le dan el premio nacional. Y un día también charlando y con copas. Y, nada, te tengo que presentar una cosa, tenemos que hablar y tal. Y yo digo, bueno, habla. Bueno, ya, así como era él, ¿no? De un poco, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es que tengo un proyecto, tengo un proyecto. Y yo digo, ¿un proyecto? Digo, bueno, cuenta. Y dice, creo que te necesito, te necesito para este proyecto. Y yo le digo, bueno, cuéntame de qué va. Dice, no, es que será la mejor obra para exponer en el Palacio Velázquez. Y, nada, empezamos a hablar. Y ya fue la serie esta de Elías, que está expuesta aquí. Y, no sé, era como yo. Y aquí ya me perdí. Ya dije, bueno, vamos hablando y tal. Pero ya aquí ya dije, mira, a partir de ahora ya, en este caso, ya empiezas a hablar con Amador. Porque yo, con todo lo que sea producción de obra, porque, claro, es que estaba hablando de 3.003. Y teníamos que llegar a la exposición del museo, del Palacio Velázquez, que tú eras también el comisario. Y, bueno, era de estas personas que, lo que decíamos, siempre te sorprendían en todo. Y yo, la verdad, es que para mí fue como un maestro, porque aprendí muchas cosas. Y aprendí también a entender mucho a los artistas. Después, al entenderlo a él, me fue mucho más fácil verme dentro de la galería. Pero, claro, muchas cosas y muchos proyectos, pues ya lo dejaba en manos de Amador, que también es artista. Y se entendía más en este caso, porque yo era más... Soy más cuadrada en este aspecto, ¿no? Creo que tengo una mente muy abierta, pero mi hija a veces te dice, mamá, parece que la tienes muy abierta, pero a veces estamos muy cerrados también al mismo tiempo. Pues un poco me pasaba esto con Miguel Ángel. Pero bueno... Sí, la verdad es que la exposición, esa primera exposición individual, esa primera exposición individual que hicisteis en la galería, con todos los cuadros en blanco y negro, fue una ruptura, fue una revelación. Yo recuerdo que en aquel momento, hablando con Gordillo, le enseñé precisamente ese catálogo, el catálogo de la galería, el que estaba en la presentación, y dijo, bueno, lo que es extraordinario de Campano es que hace siempre lo que quiere. Nunca está sometido a nada, ¿no? No se somete él mismo, no se fuerza a mantener un estilo, sino que sin ningún tipo de duda cambia, gira, transforma, presenta cosas nuevas. Y esa exposición fue absolutamente memorable. Me gustaría preguntarle a Amador cómo fue ese proyecto de Elías, de Biugén, porque ese fue un proyecto en el que se puso todo el taller en marcha para la producción. Hubo que crear, hubo que hacer cada uno de los cuadros, pintarlos, hacer... Bueno, fue un trabajo enorme. Fue esa exposición en el Palacio de Velázquez que fue también una auténtica experiencia. Yo como comisario disfruté mucho y se creó un extraordinario ambiente también con Alicia Chillida, que en aquel momento dirigía, era la responsable de las exposiciones en el Palacio de Velázquez. Adelante, Amador. Buenas noches a todos. Gracias al museo por invitarnos y también muchas gracias por la exposición a Campano, que creo que era una deuda que tenía Mallorca con Campano y supongo que seguirá teniendo deudas con él. Bueno, el tema de la exposición, de la serie Elías, la de Daniel Curel, el tema que había que pintar, digamos que producir 3.003 obras que tenían que ser todas totalmente diferentes. Es decir, que no se podía hacer ninguna plantilla, no se podía tomar una medida exacta porque los bastidores tenían que estar totalmente todos descuadrados y claro, y con Miguel Ángel hablábamos con el carpintero, pero ¿cómo voy a descuadrar yo todos los bastidores diferentes y tal? Y bueno, nos tuvimos que ingeniar, digamos, muchas maneras. Dijimos, al menos hay que aplicar un margen, un margen de maniobra, 2-3 centímetros, porque si no la gente, claro, Miguel Ángel, es que no lo va a entender y tal. No, pero no es que, no tiene que haber ninguno. Estos 3 centímetros de variación se tienen que notar. sí, sí, y el tema es que tuvimos que preparar a la gente, explicar el tema, hacer un equipo, montar un poco, digamos, de infraestructura y luego invitar a gente que pudiera pintar juntamente con él, porque está claro que Miguel Ángel pintaba, es el que pintó más puntos, está claro que los pintaba él, pero tenía que tener gente al lado que también hiciera lo mismo y él les daba, digamos, unos parámetros, unas variaciones, teníamos los carpinteros que hacían los bastidores, que ya os podéis imaginar la cantidad de metros cúbicos que hay de madera, aunque sean bastidores de 2 centímetros por 3 y medio o 4, son metros y metros cúbicos de madera, y luego cortar, montar, las telas también eran telas, casi todas son telas vírgenes, se tenían que preparar con fondos, algunas no, algunas se utilizaba, digamos, el lino virgen y ya se aplicaba directamente a la pintura o tal. Y claro, no es fácil encontrar a gente que pudiera estar al lado de Miguel Ángel, digamos, haciendo este trabajo y estando, además, a las horas que él, conociendo a Miguel Ángel, que es una persona muy obsesiva y muy intensiva con el trabajo y tal, que pudieran estar a su lado, ¿no? Pero de alguna manera ya tenía un poco de relación con el grabador, con la gente que había en el taller que estaban haciendo los grabar, que grababan, digamos, que era Perico Simón y mi hermano, Luis Magranet, y ellos dos empezaron a hacer pruebas y con Miguel Ángel y tal, y la cosa empezaba a fluir y tal. Pero claro, las fechas pasaban y claro, tres personas o cuatro personas eran pocas, hasta que tuvimos que poner más gente y preparar gente y tal, hasta que fueron como ocho o diez personas pintando, pintando puntos, ya cuando llevaban a lo mejor a los dos mil, no, sí, dos mil o algo así, él aún encontraba que aquí era y se creó nuevos retos, él iba, de tanto en tanto, iba a ver a mi suegro, el padre de Jero, que vivía en una casa al lado de los talleres y mi suegro siempre estaba delante de la chimenea y tal, y bueno, el fuego, le gustaba mucho el fuego y tal, y siempre, y un día solo encontró que sacaba la ceniza, sacaba la ceniza de la chimenea y tal, y la esparcía afuera y tal, no sé qué, y Miguel Ángel le dice, ay, Juan, ahora se me ha ocurrido una cosa, tú no me podrías guardar la ceniza de la chimenea y mi suegro dice, sí, pero, ¿qué quieres hacer con la ceniza? Dice, tienes que plantar ajos o tal, no sé qué más, dice, no, 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 es para pintar, para hacer fondos y yo digo, ya está, ya se ha complicado la cosa porque ya teníamos la cosa encaminada y tal y tuvimos que, bueno, mi suegro ya cada día, por la mañana, ¿cómo se llama? Los sedas, un, un, la palabra en castellano. Un sedazo. Un sedazo, un sedazo, sí. Un sedazo. Para quitar todo lo que eran las, el carbón y, claro, lo filtraban, la limpiaban y luego tenían que pintar con la ceniza y además al óleo, la pintura ya era pintura al óleo para que crean estas manchas así como, digamos, como si fuera un sol, amarillas o como si fuera pus, porque el, el, el aceite se iba, se iba derramando y la ceniza iba chupando el aceite y lo pintabas pequeñito y se volvía grande. Bueno, era todo un proceso muy interesante, ¿no? Y, bueno, y al final, al final llegamos y fue, fue realmente espectacular porque solo de ver, digamos, lo que eran las, las columnas de los puntos pintados, entrar en el taller de grabado o en la carpintería era, era una auténtica instalación porque a la vez se incluso decía Polines, que me dar ganas hasta dejarlos a cinco, eran como columnas de puntos, pero así como cruzados una encima del otro como si fueran, y era, no, la verdad es que fue una experiencia, una experiencia espectacular y, bueno, y para mí fue gratificante, digamos, poder ayudar, yo admiraba mucho a Campana y yo conocía a Campana a través de Jero porque al principio no, bueno, en la primera exposición nos saludábamos y tal, pero poco a poco entablamos amistad y la verdad es que era un personaje, para mí fue un personaje importantísimo, digamos, en mi carrera y en mi vida e incluso en mi familia porque, claro, tener tanto contacto con una persona porque hubo momentos que parecía un miembro de la familia, ¿sabes? es que no, no, era, entonces, claro, creas unos vínculos, unos vínculos muy, muy fuertes e incluso de dependencia a veces porque, claro, tenía un carácter, un carácter fascinante, ¿no? bueno, hay que decir, para mí, para mí fue espectacular, ¿no? Amador, hay que decir que Campano vivía en Soller y no conducía. No, no, no conducía y, claro, muchas veces por esto, de alguna manera se quedaba mucho en Pollensa y, bueno, y también porque, claro, Pollensa-Soller no es una hora de una hora y pico y nosotros, además, en aquel tiempo siempre aún íbamos por la costa de Tramuntana, íbamos vía Lluc, no, al principio no había el túnel de Soller, además, tampoco nos gustaba y preferíamos hacer toda la costa de Tramuntana porque era mucho más mucho más agradable y tal y, y bueno, y fue, fue la verdad es que fue una experiencia impresionante y, claro, el tema de, el tema de conducir, claro, teníamos que desplazarnos muchas veces a Soller o lo acompañaba mi hermano o lo acompañaba yo, Jero o alguien que había en la galería, lo llevaban, lo venían o a veces, bueno, con taxi o a veces venía con algún amigo pero pocas veces y de todas maneras él, claro, era una persona que yo creo que hizo bien no conducir porque tú sabes que conducía un movilet y así ni todo a veces se la pegaba, quiero decir que no, gracias a Dios no, que no, todos conocemos a Campano que tenía sus momentos de, que era una persona muy intensa y muy, muy, muy fuerte y todas las cosas que hacía las hacía con una intensidad brutal, brutal, desde la pintura que se nota que igual lo habéis hablado vosotros, esto está clarísimo pero luego lo que era el hablar, el salir, todo, todo le ponía una pasión, una intensidad, una fuerza espectacular, ¿no? una cosa, me decían, me tienes que invitar a pescar, vamos a pescar, vamos a pescar, tal, y vas a pescar con él y era que la jornada no se acababa, es que no, 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 Miguel Ángel es hora de ir a comer, yo quiero comer unos serranitos fritos encima de aquellas rocas, bajaremos, haremos un poco de fuego, no, pero tenemos que pescar más, hay que pescar más, hay que ir más adentro, a coger el gran jefe, no sé qué, y hablábamos de el viejo y el mar y del mi guay, bueno, hay cosas de este, era, y él iba muchas veces de broma, pero no eran bromas, era, él se lo sentía y lo quería hacer y a veces lo hacíamos y pasaba un poco todo, la hora de salir a tomar una copa, a cenar y tomar copas también era, se quedaba solo al último porque ya no podíamos seguirlo, era algo de una fuerza brutal, no, es, y la verdad es que era una persona que jugaba, jugaba al límite, jugaba fuerte, a todos los niveles y a mí esto, por ejemplo, para mí es de admirar, para mí es de admirar porque era una persona tan valiente, tan valiente en cada situación, cada planteamiento que hacía de cualquier cosa, de cualquier actividad que quería hacer, que quería desarrollar, siempre ponía todo en el asador, y esto realmente es de admirar, y tenía este punto de ir al límite, porque, claro, yo salía de marcha con él, dijero también, a veces no podíamos estar y es que a veces desaparecía y estaba tres días de marcha y tú dices, Miguel Ángel, es que mañana te esperan para ir a grabar y para trabajar, ¿no? cuando hacía una cosa hacía una cosa y pero a mí esto me fascinaba, porque además hablábamos mucho del tema también de los artistas, del tema de la autodestrucción, yo tenía un libro que justamente, este libro era un tema de la biografía de Jackson Pollock, ¿no? o la biografía de Malper House y biografía, a mí me gustaba mucho leer biografías de artistas y tal y él los conocía, todo esto es de artista, está claro y tenía admiración también, él, por ejemplo, él tenía una admiración brutal por Jackson Pollock, no solo por sus cuadros sino por cómo había desarrollado su vida, cómo había acabado con su vida, ¿no? Y yo creo que a veces cortejaba, filtreaba, cortejaba con este límite, experimentaba situaciones muy al límite. Yo creo que algún día alguien tendrá que escribir algo realmente de la gran fuerza y la gran personalidad que tenía Miguel Ángel. Ahora no es el momento, pero es el momento de las exposiciones, no sé qué, pero yo creo que con el tiempo realmente es un personaje importante y de admirar, para vivir y admirar, claro. Sí, sí, gracias, Amador. Quería comentar una cosa a Toni, Toni de Cuba. Bueno, Toni ha sido el fundador de Campuch, que es un espacio en Soyer, es un espacio que funciona como galería, pero también como estudio, como lugar de trabajo, donde se ha reunido un grupo muy consistente de artistas del valle de Soyer y donde, bueno, la propuesta ha sido un proyecto enormemente valiente. A mí me fascinó el entusiasmo con el que abrieron el proyecto y lo que significaba además para un lugar como Soyer, que en aquellos años no había todavía el túnel, el túnel se hizo creo que después, pero cuando y era todavía un espacio donde costaba ir por las carreteras, por el subir el coel y, bueno, como decía Amador, pues era complicado, ¿no? Y fue de una valentía enorme el montar este proyecto que tenía algo como de grupo, ¿no? Era como el espacio de un grupo. ¿Cómo fue vuestra relación con Campano que en realidad era vecino, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo fue todo este proceso y esta participación de Campano en cosas del grupo de Campuch? Porque lo conocí por el año 1921 que un día apareció por el taller y a partir de este momento hubo como buena sintonía con él y como empezó como una relación primero de amistad después de hacer cosas juntos y lo que decía Amador siempre con Don Miguel siempre era un reto. Siempre cada vez que, claro, él venía en verano en Soyer y después se iba a París pero cuando llegaba en primavera ya tenía no sé cuántos proyectos, vamos a hacer esto, vamos a hacer papel, vamos a hacer grabados, vamos a montar no sé qué porque tenía la cosa de poca plata y aquí nadie ha hablado de esto, sus cositas que hacer también allí estuvimos montando cosas y hago una exposición y era bueno, un apasionado a la pintura pero la pintura pintura que yo siempre admiré esto de él que apasionado hasta el final y hasta a veces yo decía parece que te vas a suicidar Miguel porque era de golpe había un cambio tremendo que no te esperabas para nada y no sé y yo la conclusión para mí es que para mí fue un maestro aparte de un amigo pues claro después íbamos por el monte a buscar setas otro día no sé qué era como le gustaba casi todo se podía ir con él y yo qué sé y aparte de que era un súper culto se podía hablar de un montón de cosas y era un muy intenso al final y claro nos pasábamos días haciendo grabados haciendo papel en el taller que montamos toda la estructura para hacer papel montábamos ahí meses enteros cada día y al final sí que montamos ahí aparte de alguna colectiva montamos plegaria una exposición que era esta de blanco y negro pero los rectángulos ¿te acuerdas Santiago? sí sí también sí sí perfectamente obra gráfica sí yo creo que después se fue a Barcelona o a Taché bueno y bueno una relación muy para mí como de aprender mucho también de él y de buena muy buena conexión y claro lo que él iba con la moto a veces se le rompía la moto y lo tenía que acompañar al taller y después le dio el que estuvo problema de salud que le dio adictus no me acuerdo qué año era y también yo lo tuve en el taller enfermo tirado por allí días que los médicos no aceptaban esto no sé qué bueno al final lo operaron le fue bastante bien la cosa se recuperó mucho y bueno y hasta al final he tenido buena conexión con él por teléfono venía hacíamos unas sopas que le encantaban las sopas y no sé y era estuvimos en Granada ayudándole con la de Guerrero por allí un tiempo bueno no sé yo el resumen final para mí era un maestro y un una apasionada la pintura ella hablábamos de pintura mucho y claro su pasión era pintura no pintura pintura un poco más allá en en Campuch él llegó a exponer también sus trabajos de poca plata ¿no? sí pero no nos quisíamos una exposición de poca plata pero alguna colectiva yo le decía vas a participar dice sí voy a traer poca plata y traía sus cositas sus montajes con azúcar no sé qué colillas dibujitos hilos no sé pegamento unos montajes muy bonitos había alguno sí no realmente una exposición solo de poca plata no no esta de plegaria después una que yo llamo lacerías que él no estaba muy de acuerdo que son los yo lo relacionaba con los lazos de la de la escultura gótica de las lacerías me decía que no pero no sé y después otra que era el año del no el 97 creo que era ya esta explosión de color iba superponiendo capas y tapando la anterior había unos cuadros enormes como de 6 metros y casi todas las exposiciones hacíamos algo de grabado juntamente para poner las exposiciones muy bien Tony Barrero también ha tenido una intensa relación con Campano y también ha estado vinculado a Campuch él también es de Sawyer y bueno cuál cuál fue tu experiencia con Miguel Ángel Tony bueno pues básicamente de una buena amistad yo lo conocí a finales de los 90 y de inmediato pues fue un impacto muy grande aunque yo creo que es que a Miguel aunque no tuvieras ninguna referencia de él que no supieras nada lo veías en algún lugar y te llamaba la atención veías algo especial en ese hombre y fue un hombre muy extraordinario un pintorazo un pintor descomunal y pero también había una cosa que me impactó mucho porque claro lo veíamos o al menos yo lo veía ahí tan arriba una persona tan grande y me chocó mucho conocerle cómo se mostró tan cercano y tan humilde con lo grande que era y decías que cercanía que fácil acceso de primeras cómo se mostró tan cercano y fue y fue fácil entablar una buena amistad con él yo de las cosas que más disfrutaba era de acudir a su estudio y él siempre estaba dispuesto a mostrarlo todo siempre me enseñaba todas sus pinturas y era maravilloso tanto y tan bueno no sé reconozo que también eso me creó cierta adicción porque cuanto más veía más quería ver es que era algo algo tremendo y él eso lo sabía y cuando subía a Butano a visitarle siempre estaba dispuesto era un hombre muy generoso en ese sentido y en otros tantos no sé a lo largo de los años fue dando prueba de ello él fue de las creo que él fue la primera persona que me acercó a Tony porque empezó a hablarme de Campuch me decía que tenía que pasar por ahí y conocer a Tony cosa que hice muy pronto conocía a Tony y de seguida allí me acogieron súper bien y descubrí ese espacio tan mágico y fantástico donde realizamos allí muchas exposiciones colectivas donde Miguel participaba en casi todas y bueno pero la rutina de seguir visitándole eso nunca se perdió pero es que además también empecé a acudir a Campuch entablé mucha amistad con Tony también y muchas veces pues se repartía el tiempo así incluso a veces le recogía a él en el estudio y lo acompañaba a Campuch otras veces espontáneamente nos encontrábamos allí siempre había alguna historia que compartir y la verdad es que fueron unos años fantásticos no sé Miguel era una persona muy especial él siempre tenía una visión o una posición delante de la vida diferente a todo diferente a todo lo que había conocido hasta ese momento era un tipo genial era era brillante siempre te daba algún tipo de elección de una forma u otra y claro aparte de la admiración que le teníamos como pintor por su forma de ser yo creo que le cogimos todos muchísimo cariño porque fue un hombre muy especial y muy cercano y muy amigo de sus amigos también era no sé era alguien que tenía tantos conocimientos también que no sé sus charlas sus conversaciones eran súper interesantes y tenía ahí atrapado escuchando era un hombre que tenía mucho que decir y tú tenías que escuchar y y era fantástico sus opiniones sobre arte sobre artistas aparte de que podía hablar de cualquier cosa no sé también nos unía una pasión por la música en concreto por el flamenco él era muy muy flamenco tenía un poco de alma gitana y yo compartía esa pasión siempre nos enfrascábamos en discusiones de tal artista tal cantador tal cante y y bueno y él el tirititrán siempre lo tenía lo llevaba a todas partes le cantaba salirse por alegrías bueno le gustaban todos los palos pero bueno una bolería le ponía loco los tanguillos y el tirititrán de hecho muchas llamadas telefónicas suyas te das el teléfono y lo primero que oías era Miguel Ángel cantando el tirititrán trantrán si eso era cantaba fatal pero bueno él se arrancaba bueno Miguel Ángel tocaba la guitarra estuvo participó con grupos yo recuerdo haberle haber visto la guitarra la guitarra eléctrica en el estudio y siempre dispuesto y de hecho esos cuadros que hemos visto el Rhythm and Blues el puente y vorágine todos estos tienen una cosa como rockera de ese momento y a mí me resultan también como son cuadros muy musicales muy musicales de rasgado de guitarra de solos de guitarra en fin tiene un poco ese punto ¿no? sí él tenía una influencia musical enorme pero bueno entre lo que más compartíamos era la cosa del flamenco bueno muchas cenas más y fiestas que hacíamos la banda sonora era el camarón porque siempre lo ponía bueno el capullo también el capullo de Jerez Mairena bueno siempre había un montón de cantadores que salían a la palestra y bueno a raíz de esto no sé hay muchísimas pequeñas historias con el ángel pero bueno voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió un día un día de esos que él necesitaba hacer algo por el pueblo a veces no tenía transporte y ese día íbamos en el coche y la cosa fue que mientras íbamos en el trayecto él empezó a hablarme del azul porque a veces se ponía en ese plan de repente se acababa el tema se ponía serio y hablaba de los azules me decía tienes que probar a intentarlo con el azul cobalto y pote grande déjate de chominadas déjate de tubitos y coge el pote grande superficie grande inténtalo busca esa profundidad que tiene ese color y estaba con el azul azul y en ese momento me vino una letra de unos tanguillos del cigala que dicen le solté le solté pero Miguel hay azules que se caen de morados y él de repente se quedó serio muy serio y me miró de una manera y yo casi que me asusté porque pensé ya la he liado parda y he dicho algo que no tenía que decir me miró fijamente y dijo eso que has dicho es precioso y eso se merece un cuadro entonces yo un alivio porque hace menos mal y a partir de ese momento él se quedó parado de repente no apenas decía palabra como estaba como ensimismado no sé algo algo que yo no sé por otra parte no entendía muy bien en ese momento y yo le daba bola y él contestaba así con monosílabos sí no no decía nada más yo que le estará pasando y eso se alargó toda la tarde y luego pensando entendí que es que esa simple letra del tanguillo que él no conocía yo creo que estaba visualizando un azul que se cae de morado estaba pintando mentalmente y me quedé impresionado porque llegué a esa conclusión y fue no sé una pequeña historia que quería contar que ocurrió entre otras tantas así era de grande era Miguel de cualquier cosa se acaba petróleo nada comentar si os parece seguir con el conversatorio pero abrir el tono de preguntas a los asistentes y también a las personas que tenemos conectadas en línea que tenemos unas 25 o 30 personas que nos están escuchando a través de las ondas para las personas que no están aquí comentar que a través del chat pueden ir haciendo las preguntas pertinentes Pilar las recogerá y las hará en voz alta a los asistentes si agradeceremos que por favor sobre todo los que estáis en línea nos digáis a quién preguntáis si a Santi Jero a Amador Tony o Tony de Cúbero Tony 1 Tony 2 Tony de Cúbero Tony Barrero para saber a quién preguntar y por supuesto los que estáis aquí presentes micro abierto y ahora es el momento yo voy a hacer una siempre he tenido curiosidad he leído en algunos textos la importancia de ese viaje a la India en la trayectoria de Campano y bueno me gustaría que pudiésemos hablar un poquito de lo que supuso porque un viaje a la India que no solo tuvo yo creo una repercusión en la parte pictórica sino incluso también en lo personal no sé si Jero Santi Tony es un poco la pregunta a todos los amigos porque abraza las dos partes ¿no? Ese viaje a la India surgió con era un deseo que tenía Miguel Ángel desde hace tiempo y surgió con una persona que trabajaba en la galería con Manel si no recuerdo mal no con Biel ¿eh? Jero Biel Nadal Biel un primo que estaba trabajando nos decimos que todos están familia él había estado en la India y siempre Biel le hablaba mucho de la India y Miguel Ángel siempre decía que quería ir a la India y al final decidió ir a la India y creo que hizo dos viajes ¿no? con Biel sí primero con Biel Nadal ¿cómo? el segundo el segundo sí creo sí el segundo con Paché sí los viajes de la India sí vino fascinado sí vino fascinado bueno las obras estas plegaria y esto son los collage o las pinturas estas tan poco intervenidas que él utiliza digamos los las ceras estas los paños de Amorta Haaland le impresionó mucho con el tema del color aquí recupera un poco otra vez el color el collage y ya no pinta tanto no mete tanta pintura sino que aprovecha digamos o es un poco mi visión no aprovecha los estampados los cuadros el ornamento y los colores digamos propios de los tejidos de los tejidos de la India y venía siempre con la maleta llena de trapos doblados de hecho a veces son tan los esos eran los esos eran los longuis que es un es una tela que sirve para ponerse a la cintura los hombres y él lo utilizó como patrón sobre el que pintar o fondo de los cuadros eso fue otra otra serie otro otro universo yo recuerdo una anécdota que contó después de venir yo creo que fue el segundo viaje que fue mucho más problemático y que había ese viaje es posterior a la muerte de su padre y creo que fue en Goa donde decidió hacer un fue con todo ese proceso de de revisar su relación con el padre había sido una relación digamos turbulenta no había sido una relación fluida habían tenido muchos desencuentros y este viaje se reencuentra con la memoria de su padre y para él eso fue enormemente enriquecedor personalmente fue una experiencia espiritual muy fuerte para él y por eso decidió hacer una pieza allí y esto le trajo también muchas muchas inquietudes porque estaba pendiente de la pieza estuvo mucha energía sobre esa era como un monumento fúnebre en una zona donde había monumentos de recuerdo de memoria a los muertos en una zona de playa y él construyó esa memoria hacia el padre con quien no había podido reconciliarse cuando estaba vivo todavía cuando habría sido posible y ese viaje para él fue de alguna manera catártico tuvo esa función y todos los trabajos que tienen que ver con la India tenían algo así en el primer viaje antes de la utilización de los longuis había una parte realizadas las plegarias de los cuadros grandes y también toda una serie de cuadros que hizo para la exposición del palacio de Velázquez y en esa exposición esos cuadros los nombró con los nombres de amigos pero también nombres de personas que le habían acompañado o a quien había encontrado de manera casual en el viaje a la India por eso hay muchos muchos cuadros que tienen nombres indios a él le gustaba mucho poner nombres a los títulos de sus obras sí con tengo una historia y hace un punto sobre estas curvas tiene una época que tiene unos cuadros sobre todo dibujos sobre papel con muchas curvas y esto se le ocurrió en la India porque decía que las mujeres por la mañana limpiaban con una escoba de palos toda la casa y al final delante de la puerta cogían una varita larga y hacían estas formas curvas que después él reprodujo sus cuadros todo le servía para crear sí todo yo creo que a mí una vez me comentó en un viaje de la India que él quedó fascinado también en la India aparte del tema de la cultura de los colores de la gente quedó impresionado también por las piedras digamos por las canteras y él siempre tenía la idea de ir a la India hacer proyectos escultóricos y trabajar grandes grandes piedras grandes porque de hecho en la India hay grandes talleres y él quedó fascinado y yo creo que fue una asignatura pendiente porque claro Tampano el segundo viaje a la India al cabo de dos días de llegar de la India vino a casa y luego se fue a Soller y le dio el ictus fue de hecho él hizo vino bastante mal porque él hizo un proyecto en India montó un monumento con piedras con piedras en unas vallas porque estaba en un cementerio no sé qué y tuvo problemas porque decía que también a mí me ponen es que me han estafado porque he parado esto no lo quieren hacer pero no sé se hizo esculpura ahí quería hacer un monumento a su padre y entonces bueno yo he visto las fotos tenía unas piedras enormes había que transportarlas no sé qué tipo de piedra especial esto era en el sur de la India no me acuerdo el nombre del sitio pero bueno hay muchísimas piedras y muchas claro la segunda vez se fue solo la segunda vez que estuvo como donde se quedó por ahí fue una bastión yo creo que fue el ICTUS creo que lo dio al cabo de dos días un día o más estuvo en casa unos días hay otra cosa interesante que que habéis que comentar que tiene que ver con esta capacidad de aprovechamiento de lo cotidiano que yo creo que nos daría pie hablar de las patrañas que tienen también algo de eso esa cuestión de las colillas de azúcar los terrones entonces pues no sé qué me podéis decir porque es curioso hablamos ahora justo de dimensiones y como contrapunto como contraposición de nuestras esculturas de no más de 10 centímetros creo que en un espacio mínimo yo creo que aglutinan buena parte de algunos de sus principios por lo menos pensamos en cómo miraba a la vida a este cotidiano y bueno no es una pregunta en sí es como un comentario para que entre completéis vosotros que lo conocisteis de cerca y vivisteis con él aunque puedo contar que gran parte de la obra de poca plata la hizo nuestra casa y Miguel Ángel los que lo conocemos todos sabemos que era una además de un personaje era una persona singular y cuando empezó con los terrones de azúcar los paquetes de tabaco las colillas etcétera pues tenía era una temporada que vivía más de noche que de día y entonces tenía una especie de foco como de minero que se lo colocaba en la en la frente y se desplazaba por toda la casa y utilizaba pegamento y medio entonces estábamos todo el día como como drogaros todos los que vivíamos allí y cuando salías por la noche o pasaba delante de tu cuarto pues parecía un fantasma y bueno era muy divertido en casa tengo muchas de las cosas que hizo en esta época porque también era muy generoso y le gustaba regalar a cualquiera también por la calle incluso y bueno yo estoy contentísima de haber tenido oportunidad de pasar una parte de mi vida con él sí en este sentido también quería añadir yo que sobre todo en su última etapa cuando ya empezaba a tener problemas físicos eso fue un poco como una salvación para él poder poder hacer algo lo que fuera y de cualquier cosita ya no podía físicamente afrontar esos trabajos más exigentes y de cualquier cosa encima de una mesa que tú dices pegamento cajitas cigarrillos más de un accidente tuvo con eso porque empleaba velas que a veces quemaba cosas y luego algún peligro pero cuando no las hormigas alguna mañana que iba a verlo estaba él repleto de hormigas porque como empleaba terrones de azúcar pues aquello estaba repleto de hormigas por todas partes pero aún así él pues dedicaba la mayor parte de su tiempo a crear y claro era muy Miguel Ángel era muy divertido a su manera cerca de nuestra casa hay muchos restaurantes y había un restaurante que tenía un camarero ofreciendo así algo con un gorro de tela y todos los días cuando iba a casa cogía y en un momento de descuido de los camareros se lo quitaba le ponía en otro y volvía a hacer lo mismo hasta que ya estaban todos los camareros del restaurante esperando a que viniera Miguel Ángel para pilar y de esas todos los días todos los días hacía algo divertido algo novedoso una suerte vivir con él y bueno antes que has mencionado lo de lo de la figura de su padre hay una cosa muy curiosa que me contó un día que me llamó mucho la atención y creo que es muy significativa él tuvo esa relación difícil con él pero siempre que hablaba de su padre tenía palabras amables es decir yo creo que en el fondo él quiso mucho a su padre lo que claro rechazaba totalmente el mundo que representaba su padre era militar claro creo que ahí dio por un claro ahí él tenía un odio a lo que representaba a ese hombre él era que la máxima expresión de libertad se movió en un ambiente que le correspondía pues por ahí me contó una cosa muy curiosa y es que me dijo que un día cuando Miguel ya empezó a despuntar en Madrid y en otras ciudades de España ya había conseguido cierto reconocimiento estando en Madrid su padre lo mandó a llamar a su despacho y Miguel Ángel acudió y su padre le dijo oye hoy he estado en una reunión con gente y me han dicho si era el padre del pintor y Miguel Ángel le contestó pues está bien porque hasta ahora yo era el hijo del general y no sé fue como algo muy significativo esa relación ¿no? tensa pero también fue tormentosa hasta el final hasta el final estuvo pensando en influyó en su vida y en muchas cosas y quiero contar la última ya no se haga más yo estuve ingresada después de tener un parto y cuando salí de la UBI estaba en una habitación normal y entonces aparece un día Miguel Ángel que se había tomado unas copitas y se pone ahí a cantar flamenco que bueno fue alucinante ¿no? como la mayoría de las cosas que hacían lo que sí nos comenta Lourdes es que Toni ha contado una historia preciosa eso sí que lo ha señalado Toni Barrero yo quería aprovechar para saludar a Santiago Olmo bueno yo soy Paula Piña la hija de Jaumo de Jaumo Piña que estuvo trabajando durante aproximadamente unos ocho años en el taller de Campano aquí en Fornaluch y yo recuerdo mucho ir al taller yo era bastante más joven pero lo recuerdo muchísimo y entre las cosas que recuerdo es que le encantaba leer y no sé si se han quedado muchas bueno hay muchísimas historias todo esto que habéis contado de la India yo recuerdo que nos trajo telas para mis hermanos bueno que recuerdo como la parte más familiar la parte más íntima pero sí que recuerdo esto que leía muchísimo y que escuchaba mucha música que hablaba muchísimo con mi padre sobre la sobre teoría del arte porque es verdad que lo que has comentado que era muy intenso en este sentido y muy teórico también pero sí no recuerdo tanto es toda la parte de las novelas que leía y si de toda esta historia más técnica si se conservan o se saben los libros que más leía o si hay documentación sobre esto o si se ha quedado escrito lo desconozco yo lo que sé es que sobre todo era un gran apasionado de filosofía y de poesía eran sus temas favoritos recuerdo en en un momento él hizo la ilustración él fue muy amigo de un poeta valenciano que se llamaba Herbás del que él hizo la ilustración de portada para esa publicación fue un poeta que él conoció del estudio en la facultad de bellas artes de Valencia estudió allí se hizo amigo de este de este poeta que murió muy joven y yo creo que fue como en los 90 en torno a los 90 y algo fue cuando se hizo esta reedición coincidió además con la exposición que hizo Jero en Poyensa y precisamente la portada es es una pieza es un dibujo de estos de blanco y negro aunque bueno la portada no es blanco blanco pero hay este este juego y él era un apasionado realmente de la poesía el caso por ejemplo que hemos comentado en la comunicación en la conferencia su es por el el poema de de Rambaud ¿no? de las las vocales ¿no? o por ejemplo recuerdo también que cuando ya estaba en Madrid en los últimos años me pidió libros que le llevaran libros de filosofía y recuerdo que me pidió además exactamente una lectura de la lectura que hizo de Hegel el estudioso Coyev y me dijo a ver si lo puedes conseguir en francés porque me gustaría leerlo recordaba también de su experiencia en Francia de este núcleo de 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 filósofos en torno a Hegel que era muy fue muy activo en los años 70 y también me pidió libros de Heidegger de hecho le llevé una lecciones para una historia de la filosofía de Hegel yo creo que la fenomenología del espíritu y introducción a la metafísica de Heidegger era una edición que me que me había regalado hace ya mucho estaba estaba ya muy usada y anotada y tal y y y y él estaba mucho en esa en esa en esa dinámica fíjate no recuerdo tanto haber hablado de novelas sí en cambio de poesía y de filosofía no sé si Amador o Jero recuerdan en ese sentido en alguna novela o alguna lectura más de narrativa lo que está claro es que era un gran lector porque bueno conocía todo Kant bueno filosofía sabía todo de la filosofía yo no sé no sé si te entiendo lo que has preguntado si el legado los libros que él tenía y esto no sé no sé qué ha pasado con bueno yo creo que esto lo tiene la familia los herederos como sabéis Miguel Ángel tiene tres hijos Manel Simón y Pablo y yo creo que ellos son los herederos de de todo el legado creo que Simón es el que digamos es el más activo en en la recopilación del del legado y es seguramente es él el que el que tiene o almacenado o guardado todo este material lo mismo las cartas al hilo de lo que dices Santi porque estaba hablando con Simón esta mañana y otro que también contesta uno de los comentarios los archivos buena parte de los archivos están en Madrid están de momento la albacea es Juana de Aizcuru o por lo menos lo está conservando y en un mes justo en un mes yo creo que esto nos interesa a todos se va a publicar un libro de correspondencias de Campano me lo ha comentado esta mañana su hijo creo que se presentará pues como el 16 de marzo me ha dicho si el COVID etc lo permite pero también deciros que lo tendremos en el museo aunque acabe la exposición nos parece pertinente y nos interesa a todos que este libro de correspondencias pueda estar aquí en Mallorca y creo que hay una pregunta online tenemos una pregunta para Santiago o bien para Toni bueno en realidad son dos nos la hace K se identifica como K la habilidad estructural de Miguel Ángel Campano lo hace clásico y su intensidad lo hace romántico esta es la primera es muy relacionada con la primera la segunda ¿se puede decir de Miguel Ángel Campano que es un romántico a cámara lenta como se decía de De Kooning que este era un action painting a cámara lenta Santiago o Toni bueno yo voy a resumir un poco yo creo que hay una cosa brutalmente expresiva en Campano por eso es tan cercano por eso por eso le interesaba tanto Polo como decía Amador por eso estaba fascinado con Guerrero porque además Guerrero Guerrero era muy parecido a Campano en esa línea que hemos que habéis concluido todos ¿no? esa cercanía esa generosidad ese acercarse a gente joven a gente que no conoce a gente que está en el lugar donde él vive y hacerlo con absoluta naturalidad en ese sentido era enormemente generoso sobre todo en tiempo y en compartir es decir la generosidad para él era poder compartir poder disfrutar compartir el tiempo con las personas entonces sí creo que había había algo de Miguel Ángel es un clásico efectivamente y tenía este espíritu expresivo de los románticos de los primeros románticos ¿no? de final del siglo XVIII ¿no? este primer romanticismo no el romanticismo posterior del siglo XIX que es un romanticismo más amanerado sino que era el romanticismo del inicio ¿no? como expresión hola bueno más que una pregunta es una anécdota yo lo conocí creo que en el verano del 94 con Gero y Amador en Poyenza y había abierto una tienda ese verano de temporada que Gero era clienta y una noche de muchas copas fuimos a la tienda porque él tenía necesidad de ir al baño y yo le acompañaba a vuestra casa entró en la tienda y dijo era campano y estaba un poco impresionado de estar con él vosotros sabíais ir a la cama ya entró en la tienda y la destrozó se agarró a unas estanterías que tenían unos cristales para sujetar sombreros que todavía no estaban ancladas cristales vestidos y se quedó tan pancho y lo curioso es que yo también era como una performance de ese hombre con esa energía le acompañé a vuestra casa y obviamente se levantó toda la calle a ver qué estaba pasando yo recuerdo que le decía al vecino no digas nada no digas nada que es un artista muy conocido yo creo que debía ser el 94 un verano o sea que gracias por esas noches mágicas de la mayor bueno se reunían se reunían personajes aunque Poyenza sea un pueblo pequeño teníamos una serie de personajes también muy en aquella época teníamos a Javier Dandes Javier Dandes que corrió a la vez venía también que todos aparecían ahí en la plaza en los bares y hacíamos aquellas tertulias improvisadas y bueno todos eran tremendos todos venían de la movida esta madrileña que decíamos nosotros los de aquí y eran tremendos realmente movilizaban a veces se sobrepasaban pero pero al final querían muchísimo a la gente incluso los camareros cuando decías no sé quién ha comentado que ponía nombre a los Anzanti has comentado que ponía nombre a los cuadros de personas ¿no? de hecho yo a veces le he visto discutir y casi pelearse con un camarero y al día siguiente ir y Amador le quiero ir le quiero regalar un grabado dedicado ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? y la noche anterior a lo mejor se había pasado se había sobrepasado pero pero se daba cuenta y y al final la gente lo porque eran casos puntuales porque cuando hacía este camarero camarero no entendía nada porque hacía dos meses que lo conocía y siempre había sido encantador era un encantador de serpientes ¿no? cuando querían pero a veces tenía estas improntas pero a veces lo reconocía editamos un catálogo que tú Santi hiciste el texto de ediciones mayor que todo es grabado de él y cada grabado tiene un título es un nombre relacionado con la galería con nosotros con los camareros de abajo con los camareros empezó primero con la galería los que trabajamos los familiares más cercanos no sé qué y después empezó con los camareros y había un señor muy que también siempre contaba muchos chistes y que también era de estos que siempre tenía que ir a pescar no porque Miguel Ángel siempre Miguel Ángel tenía muy muy mitificado la novela de el viejo y el mar y esto como si él quisiera hacer esto siempre y con Serreta hablaban de esto no porque tenemos que ir mar adentro y pescado gigante tenemos que pescar un pescado grande y nos decía Jera ve ve allí al bar y dime ¿cómo se llama aquel? y estaba ya haciendo los dedicatorias y realmente poniendo los títulos ponía los títulos para llevar para los títulos de cada de cada grabado la ficha técnica la ficha técnica tiene el título tiene el nombre el nombre de este personaje todos tienen nombre era increíble no yo quería agradecer el saludo a Eva Piña la hija la hija de Jaume que Jaume estuvo hace poco tiempo unos meses en Santiago el año pasado cuando se podía viajar todavía y bueno siempre le tengo un gran cariño a tu padre y luego hay una pregunta de Clara Mateo que preguntaba si era un gran buscador si estaba experimentando todo el tiempo era alguien que bueno todos hemos coincidido un poco en esa inquietud y en ese interés por las pequeñas cosas por todo lo que ocurría a su alrededor y bueno quería cerrar ya con eso ¿no? 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 Gracias por ver el video.